Es la primera vez que vamos a ver un concierto ¿Y cómo se enteraron que estaban acá? Eskrile What's Skrile? ¿Cómo se llama esto? No, estamos re emocionados ahora Venimos a ver a Skrile nosotros Dijeron que va a estar Skrile, pero no importa Acá estamos con a Pornis ¿Les gusta la música? ¿Bailan? Más o menos, no les gusta, pero nosotros somos más del rock electrónico ¿Te gusta Pornis? Sí ¿Cantan los temas? ¿Con quién viniste? Con mi... con la mía y mi papá y mi papá ¿Habías venido alguna vez a los conciertos que se hacen en el tejadito? Sí, vienen a él ¿Y te gusta? ¿Te divertís? Sí, está re buena ¿Con quiénes vinieron? Nosotras solas ¿Les gusta Pornis? Sí Sí, nos re gusta ¿Nos habían venido a ver ya? Sí, sí, ya venimos ¿Y les gustó cómo estuvo recital otra vez? Sí, estuve recitala ¿Qué temas esperen que canten hoy? ¿Qué? ¿Qué temas quieren que canten hoy? Todos Todos, todos el lico ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? ¿Cómo tocan? ¿Te gusta bailar? ¿Se diste a bailar? ¿Bailás con tus amigas? Sí ¿Qué temas a qué más te gusta? Todos ¿Sabían que iban a tocar acá? Sí, por amigos sabíamos que iban a venir ¿Habían venido alguna vez a los conciertos del tejadito? No, nunca habíamos venido ¿Cómo encontraron el lugar? ¿Les gusta? Sí, está muy bueno Un poco acá matiendo con los chicos Un rato Esperando a que empiece el show ¿Habían venido alguna vez al tejadito? ¿A ver un show o no? La primera vez La verdad que yo no lo he visto Él sí le gusta así que vinimos Él dice y bueno Y todos los chicos Dijeron vamos a verlo Y bueno, vinimos todos en familia Y nos sorprendió todo esto La verdad nos esperábamos ¿A vos qué temas más te gustan, Porni? La de te caen y te olviden y te amo ¿Cómo encontraron todo? Muy lindo, muy lindo lugar Sí, es muy hermoso ¿Le gusta la música de Porni? Sí, sí, más o menos Pero bueno, para estar con la gente Está bueno ¿Habían venido ya? Bueno, a otros espectáculos, sí ¿Y a la Porni la ves anterior? No, no, no Lo que pasa es que ellos no estaban Y el papá los conoce directamente A los chicos de la Porni Y ellos son fanáticos de los dos Entonces bueno, los hemos traído hoy para que vean ¿Qué temas te gustan a la Porni? Las canciones ¿Y las sabés? ¿Las vas a cantar hoy? No, no me las sé ninguna No, pero te gusta la banda Sí Bueno, y aprovechan entonces a salir, disfrutar Claro Aquí venimos a ver que tomen un poco de ver un espectáculo lindo Que como todos los que se organizan acá en la municipalidad La verdad que es muy bueno Estamos, qué emocionados, qué contentos ¿Les gusta la banda? Sí, agregate Las Bacras es una de las mejores bandas que vienen acá Esperemos que alguna vez, algún día traigan a Larry Esposito o Axel ¿Qué tema es el que más te gusta de la Porni? Todo, no tengo una específica, vamos a estar todo en general ¿Te gusta la Porni o vos? Sí, cómo no Toda la vida ¿Qué tema es el que más te gusta? Tengo muchas cosas en la cabeza Es el que canta en inglés Ese está muy bueno ¿Qué tema es el que más te gusta de la Porni o a 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 la